Hola amigos estoy de vuelta en Call of Duty Mobile y en esta ocasión vamos a ver la recompensa que tenemos en la sección de guerra de clanes en la tienda de clanes que bueno pues nadie juega ese mierda de la guerra de clanes porque es inservible sin embargo tenemos recompensas que no están bastante mal, no son gran cosa pero hombre son recompensas bastante buenas que tenemos en la sección de clanes que por cierto aquí les dejo en pantalla mi clan por si se quieren unir se llama Eder Oscuro así que envíen invitación por si quieren unirse yo los estaré agregando pero bien en la tienda podemos conseguir con las fichitas la skin de Pharah Jean bueno podemos conseguir piezas para armar a esta operadora, a Pharah y también otras recompensas que tenemos son para vestirla por ejemplo este trajecito de Imperial Robs que tenemos por aquí que es básicamente el mismo simplemente con otro color como lo pueden ver aquí un repintado que esta idea de ponerles trajecitos creo que estaría bastante cool que fueran añadidas en más personajes para así evitar que tengamos tantísimas skins y que podamos personalizar ya que aquí como pueden ver podemos cambiarle sus trajecitos aquí está su traje pero no solo eso sino que también podemos cambiar el casco entonces si tenemos varios de este atuendos vamos a poder hacer combinaciones bastante locas combinando cascos con trajes y cosas así con mochilas que pues es mucho mejor que simplemente una skin como tal y tener muchísimas skins pues bueno es una cosa de personalización que no sé por qué no han implementado en todos los operadores solamente en estos así que es una pena es una pena sin embargo lo que también vamos a ver el día de hoy y lo más importante es la AK-117 Pull Idol que viene con los siguientes accesorios el cañón ligero, la culata de armazón, la empuñadura de operador y el cargador de 40 balas aquí pueden ver este modelito que trae una waifu ahí pintada si bien el que tenga ese dibujito no me agrada del todo los colores la combinación de colores que tiene se ve espectacular tiene ahí un doradito combinado con otros colores anaranjados y azules que le quedan espectaculares, me gusta bastante porque como ven si asemeja un poco al oro pero mucho mejor, así que me gusta bastante sin embargo la waifu que tiene pintada no me agrada todo porque siento que simplifica mucho el modelo creo que sin él hubiera estado mucho mejor que fueran así simplemente con esa especie de nebulosa de colores por ahí así que vamos a comprar el modelito de la AK-117 que cuesta 19 mil fichitas y tengo 34 mil así que la compramos de una y para decirles que si ustedes no se apresuran a gastar sus fichitas para la siguiente temporada se van a reiniciar y van a cambiar las recompensas y aparte les van a quitar sus fichitas que han usado así que usenlas mejor antes de que termine esta temporada así que vamos a equiparla, claro que sí, aquí en la clase, perfecto y está bastante genial este modelo de la AK-117 porque la estoy usando para sacar su camuflaje de diamante así que no solo eso sino que también porque ya tengo en la parte de acá no, aquí no es, me equivoqué, perdón, acá no, tampoco es aquí, es en la sección de inventarios, lo siento, una disculpa aquí está, para fabricar la skin de Farajin vamos a fabricarla porque ya junté las fichitas necesarias así que no tengo que comprar más la fabricamos y listo, ya tenemos la skin de la operadora Farajin que es del Modern Warfare así que vamos a equiparla perfecto, listo y creo que todavía me alcanzaba para comprar una ropita, un atuendo aquí no es, coño un poco del atuendo aquí tampoco, carajo, es en la tienda me quedan 15.000 fichitas que podemos gastar ya sea en la mochila en el trajecito o en el casco yo creo que me voy a ir por la mochila porque la verdad, la skin por defecto de Farajin me gusta o sea, este diseño que tiene y este, la verdad, me parece bastante feo el casco no se ve mal pero me gusta más el color bueno, creo que vamos a comprar el casco creo que sí, me gusta el casquito no combina mucho con el resto del atuendo y la mochila, pues es una mochila casi implona así que yo creo que sí, me voy a ir con el casquito creo que me gusta más sí, vamos a comprarlo, vamos a comprarlo, ¿por qué no? ahí está, tenemos el casquito y no me alcanza para la mochila no, así que qué lástima pero podemos comprar otras cosas sí, bueno, podemos comprar esta skin para el revólver porque no es una skin azul, bueno, verde así que para gastar las fichas que tengo así que la compramos y ya no me alcanza para nada bueno, tarjetas de clan y todo esto así que, pues sin más vamos a probar todo esto en unas cuantas partidas vamos allá bien gente, vamos a comenzar esta primer partida en el mapa de satélite en guerra terrestre con el modelito de la AK-117 y la señorita Farah que bueno, no la pudimos ver ahí pero en fin, vamos a darle a esta partida ya saben, con este modelito de la AK-117 que me gusta, me gusta como como se nota el brillo en las partes metálicas del arma se ve espectacular no, me gasté lo que no era quería girar minas por allá oh no bien, 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 bien tranquilo ¿quién me mató? no lo sé bueno, en fin ¿por qué me spawné acá a puto juego? ok hay que ir directo entonces pero primero hay que limpiar un poco esto wow maldito bot en fin con la M16 me dio una cosa que estaba notando gente una cosa que estaba notando que tenemos mucho enemigo por aquí y no sé de dónde coño salió ese pero una cosa que estaba notando es que sería genial bueno, en partidas anteriores jugamos en el mapa de Ania's Palace o Ania Incursion creo que se llama que es un mapa grande que no está en este modo de juego de guerra terrestre ¿por qué? pues no sé ¿porque los de Call of Duty le tienen miedo al éxito? supongo pero también estaba pensando que hay otros mapas grandes que podían ser añadidos y que bueno prácticamente ya están en el juego ya están añadidos en el juego y que podrían ser agregados en cierto momento a Call of Duty Mobile ¿cuáles? por ejemplo el mapa de Miami compañero 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 te voy a como no puedo matar aquí a los compañeros porque vaya pero el mapa de de Miami se puede pues está básicamente completo el mapa grande por decirlo así porque el que tenemos en Call of Duty Mobile es Miami Striker la versión reducida y pequeñita del mapa de Miami que todos amamos wow esto va a ser va a ser complicado va a ser complicado porque no tengo apoyo y estoy jugando contra todo el pelotón enemigo entonces entonces pues eso estaría bastante genial que añadieran el mapa de Miami completo ¿por qué? porque bueno ya lo tienen hecho básicamente ya está ya está el mapa de Miami Striker entonces podría ser añadido ok me equivoqué no quería lanzar eso bien entonces ahí está lo tengo perfecto 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 bueno 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 vamos a no puedes poner ahí pero podemos lanzar y lanzamos también esto para cubrir un poco el punto listo entonces dicho lo anterior pues eso creo que es una idea bastante buena el añadir al mapa de Miami Striker de Miami completo no voy a salir porque está el el chopper y me va a dar por donde no quiero ok le ganamos el RPD nos están quitando el punto voy a lanzar esto si nos están quitando el punto ni modo tengo que arriesgarme ok tengo el chopper chopper no coño por no puede ser y están y están aquí miren están aquí los hijos de puta de los compañeros están aquí y no son para ir a meterse a la base en fin en fin hoja sombría por ahí así que ojo podemos capturar esto si se puede no se puede no se puede porque no hay equipo en fin creo que todavía no tenemos oportunidad pero bueno realizando el tema yo creo que sería bastante genial añadir el mapa de Miami Striker por Miami completo no Miami Striker Miami completo Miami Striker es el otro ok tenemos chopper así que podemos defender esto bien yo defiendo este punto y los compañeros van a tomar bueno cuídalo bueno puedo no no ahí está perfecto y ahora si me quedo por aquí ponemos por ahí genial y ahora simplemente a defender alguien está hablando o tiene el micrófono prendido pero bueno ok casi gracias compañero vamos a bajar un poco el punto ya lo vi bueno puedo exponer aquí no 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 puedo exponer ahí bueno vamos a ir por Epsilon ah no por Megapoint a ver si lo podemos tomar no creo hay un tanque no creo no creo no creo tomarlo compañero bien lo tenemos tenemos Megapoint ay hijo de puta vamos a echarle en fin no pudimos podemos echarle pero creo que podemos remontar podemos uuuh buena no 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 lagno ok 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 reculamos un poco no me dio tiempo ok pero el equipo va hacia allá así que eso está bueno está bueno bien creo que sería prudente ir a joderles por allá ahí donde está el enemigo así que vamos para este lado si les dije no que estoy usando la la AK117 así que ya la tengo un poquito controlada sé de que pie cogea y todo el rollo porque la he estado usando hay un muchacho aquí me quedé sin balas la he estado usando porque le estoy sacando los homoflajes de diamante así que la he estado bastante bueno me maté el de los guantecitos ahí está hay que presionar hay que presionar ok creo que sí vamos ganando ok bien vamos a presionar vamos a presionar ganamos perfecto pues se acabó esto que molesto ese hijo de puta que tiene su micrófono abierto como no habría el mío para estarlos jodiendo pero bueno victoria con la AK117 ok gente pedazo de partida me encantó esta partida aquí con las recompensas de la guerra de clanes la señorita Farah su atuendo de personalización y también la AK117 que va bastante bien y tiene un modelito muy genial me gusta como lo están dando en esta temporada así que espero que les haya gustado muchas gracias por venir nos vemos en la próxima adiós adiós adiós